A la postura que emitió el alcalde, pero bueno, en contraparte otros se sintieron agraviados. La declaración de Sergio Tobar, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde habla del daño a la imagen de Guanajuato Capital que causan edificios como el nuevo Palacio Legislativo, la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato y la Tienda Departamental de la Marina, fue cuestionada por los diputados locales. En la Junta de Gobierno y Coordinación Política, los diputados de las distintas facciones y representaciones parlamentarias acordaron hacer pública una postura de rechazo a las observaciones hechas por el delegado del Centro INAH en Guanajuato. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba, fue el encargado de dar lectura a la postura tomada por el órgano. A través de cinco puntos, el diputado panista expresó que se ha cumplido cabalmente con los ordenamientos legales municipales para la construcción del nuevo edificio. Entre otros, le leo algunos, la obra del nuevo edificio cumple y ha cumplido con los permisos necesarios para su construcción y se acreditaron debidamente los requisitos necesarios para su autorización desde su inicio en 2008. La obra del nuevo edificio se encuentra en la zona 5 de expansión o crecimiento urbano, de acuerdo con el reglamento de construcción del municipio de Guanajuato y únicamente requiere el permiso de la Dirección de Protección y Vigilancia para dicho fin. Derivado de ello, no se necesita visto bueno de lina para la construcción, dado que se encuentra fuera del polígono restringido en la zona catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Bueno, estos señalamientos, pues finalmente, de parte del delegado son para mejorar estos procesos. En ningún momento se cuestionó que no se hayan cumplido por parte de los diputados. Esto es lo que dijo Héctor Jaime Ramírez Barba. La primera, aclararle al pueblo de Guanajuato, no al delegado de lina, porque desconozco su contexto, que el edificio hoy en construcción, en esta nueva sede del Congreso, cumple y ha cumplido con los permisos necesarios para su construcción y se acreditaron debidamente los requisitos necesarios para su autorización en el 2008. Segundo, porque no sé si él lo conozca, pero si no, le informo que los reglamentos de Guanajuato Capital prevén cinco zonas. Este edificio se encuentra en la zona 5 de expansión o crecimiento, que de acuerdo al reglamento de construcción del municipio de Guanajuato, únicamente requiere el permiso de la Dirección de Protección y Vigilancia para dicho fin. Permiso que se ha estado renovando año con él. Cumplimos. Derivado de las propias reglas, solamente la zona 1 y 2 requieren el visto bueno del Instituto del INAH para su construcción, pues si está en la zona 5, por tanto no necesita el visto bueno del INAH para su construcción, dado que se encuentra fuera del polígono restringido para la zona catalogada como patrimonio de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!